Muy buenas a todos gordanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta al noticiario de Destiny 2 donde en el vídeo de hoy os traigo un puñado de nuevas noticias y también pasaremos por las notas del parche de la reciente actualización Vamos a hablar sobre códigos de runas decodificados y también por decodificar aún También sobre otro tipo de códigos aún por descifrar y que solo pueden verse apuntando con las nuevas armas de las fraguas de armería negra También sobre el jefe de la espira invertida gigante, vale no me preguntéis ahora luego hablaremos sobre ello También sobre el nombre y confirmación de la cuarta forja secreta en la zona muerta europea Pasaremos sobre una nueva imagen de la aurora que se ha filtrado recientemente y que nos da una breve introducción al evento y además muestra una imagen bastante guapa de las nuevas recompensas que podremos obtener incluyendo también una nueva esparro que lo vais a flipar Y finalmente pasaremos por las notas del parche de la actualización que vino con la armería negra y todos los cambios y mejoras que trajo Así que dicho eso y sin más dilación pasemos a la acción Antes que nada en cuanto a los códigos de runas decodificados y al menos otro por decodificar Solo dejaré el link a esta investigación, los que lo están investigando abajo en la descripción Está en inglés pero bueno son los que están más avanzados y resumiendo Este primer código que han descifrado nos dice En la noche marchaban hombres en corsets tachonados y sus escudos brillaban en la luna menguante No sé si nos dice algo, es muy posible que esté relacionado con el lore si es que está relacionado con algo Porque no sé con qué otra cosa podría relacionarse Pero ya me diréis vosotros si os suena de algo abajo en los comentarios Y a ver si juntos avanzamos en este misterio Y si podéis resolver o ayudar a la investigación de ese otro código Pues como os he dicho tendréis el link en la descripción Luego en cuanto a los otros códigos que os comenté Hay una serie de símbolos que solo aparecen si estás apuntando con una de las nuevas armas que se pueden forjar en las fraguas Por el momento no se ha descubierto qué quieren decir o cómo se activan Pero además del gran panel lleno de símbolos ocultos También hay una serie de cajas con esos símbolos Y también un panel interactuable oculto en esa misma fragua de la zona muerte europea Además también de los otros al menos dos interactuables que os comenté en el vídeo de ayer Y que requieren una especie de insignia si no recuerdo mal El caso es que hay un puñado de misterios en esa sola fragua Es muy posible que en las próximas fraguas hayan más Y bueno tenemos hasta el 7 para descubrirlo A ver no es que haya un límite pero al 7 sale otra fragua Así que habrá que ponerse las pilas con ello Y bueno de nuevo si sabéis cualquier cosa sobre el tema O habéis avanzado en esta especie de easter egg Comentadlo abajo en los comentarios para ver si avanzamos juntos Luego por otra parte esto es algo gracioso En fin Bungie recientemente ha hablado sobre uno de los errores que hubo en el juego Recientemente también en la espina invertida En la que el jefe aparecía 3 veces más grande de lo que debería ser O sea es un error estúpido No sé cómo ha ocurrido exactamente Es estético vale no es algo que moleste ni nada Pero fijaos en el clip que bueno probablemente ya lo estéis viendo de fondo en pantalla Y es bastante impresionante bastante gracioso Y bueno era solo por comentaroslo por variar un poco en cuanto a noticias Algo gracioso ahí de fondo Luego por otra parte la cuarta forja secreta Ya hemos estado hablando sobre esto recientemente en los últimos vídeos Y según la descripción que vimos en la base de datos Se llamaba fragua perdida en la zona muerta europea Y parece que esta aparece en la descripción de uno de los moldes de llave que se pueden obtener Si vais a la base de datos que podéis encontrar en light.gg Uno dice, o sea una de estas llaves Dice que simplemente es un molde para una llave Otra dice que requiere un material conocido como glimmering amethyst Y que puede encontrarse en cofres, eventos públicos, etc Otro dice que requiere un material que viene solo de los vigilantes del Leviathan Y luego el que nos hizo pensar que se trata de la cuarta fragua Y de hecho bueno tendría todo el sentido básicamente lo confirma Nos pide que carguemos la forja bergusia en la zona muerta europea al máximo Para ganar maximum temple No sabemos exactamente que es maximum temple Al menos por el momento que yo sepa, que yo recuerde Pero al margen de eso nos confirman otra forja en la zona muerta europea Y que sepamos las otras forjas se encuentran en Nessus Y... Ahora no recuerdo donde estaba la otra ya Creo que era martes si no recuerdo mal por lo que vimos en la imagen Pero el caso es que ya hay dos en la zona muerta europea, ¿vale? Y hay cuatro, así que pues eso Probablemente esta sea la oculta, la secreta De la que hemos estado hablando recientemente Ya veremos como se activa o como puñetas, digamos ahí Es posible que esté relacionado con el easter egg del que estábamos hablando antes Quien sabe, de cualquier modo os comento estas cosas Para que si a vosotros os interesa podáis investigar Aportar lo que vosotros sepáis acerca del tema Y que juntos avancemos en esto Y como siempre en cuanto se sepa cualquier otra novedad Os la haré saber Pasando a la imagen de la aurora filtrada Y resumiendo porque no quiero que os alarguen mucho estos noticiarios Siempre son muy largos Pero bueno, junto a todas las noticias que puedo En fin Esta imagen la que estáis viendo en pantalla En inglés Nos dice La aurora regresa El aire es frío Pero nuestros corazones son calientes La aurora ha regresado a Destiny Prepárate y ves al bazar de la torre Donde podrás comenzar tu aventura festiva Con una vieja amiga Eva Levante Y bueno, y básicamente nos confirman el regreso Bueno, realmente nos lo confirmaron con el trailer Pero bueno, de nuevo nos hablan sobre Eva Levante Para quienes no lo conozcáis Era la vendedora de cosméticos en Destiny 1 Y bueno, parece que regresa Probablemente haya nuevo lore Explicando el que ha pasado con ella Desde la Guerra Roja Y otra serie de cosas Pero bueno Habrá mucho más que eso Por otra parte nos dicen Una reunión festiva Y dicen Es cierto Eva ha regresado Y se ha traído los suministros con ella Colecciona ingredientes de varios enemigos A través de todo el sistema Y luego Usa el horno festivo Para hornear deliciosos regalos para todos Y no me preguntéis, ¿vale? No tengo ni idea de qué quieren decir con eso Ya veremos cuando llegue este 11 de diciembre ¿Vale? Como os digo Esto es una imagen filtrada Pero bueno Se supone que esto es lo que nos darán de presentación Y luego finalmente nos da Nos dice Da y recibir Dice La Aurora es una temporada de dar y recibir Consigue una engrama de la temporada de la fragua Y uno de los nuevos engramas de la Aurora Por cada vez que subas de nivel Tras haber alcanzado el nivel máximo durante la Aurora Dice que si horneas suficientes regalos Podrás desbloquear la Sparrow más festiva de todas La Downing Sheer Que es la que estáis viendo en pantalla Y por primera vez Habrá gestos multijugador Dice Nada más Perdón Nada une más a los guardianes Que al espíritu festivo Como un high five perfectamente ejecutado Y bueno Se refieren probablemente a ese gesto Dicen por primera vez Bueno Este gesto ya estaba en Destiny 1 Solo que tenías que pegarte mucho al compañero No sé si era exacto Exacto De todos modos se ve que van a regresar estos gestos Multijugador a Destiny 2 ¿Vale? Y este será al menos uno de los primeros El del high five Y si no recuerdo mal Ese es uno de los que vino con The Taken King En la aventura de Tryon Amigo Pero bueno Resumiendo noticias ¿Vale? Pasando de todo eso Ahora nos vamos directamente a las notas del parche De la actualización 2.1.1.1 De Destiny 2 ¿Vale? Antes que nada En cuanto a sandbox En general Empezando por la super alcance caótico De hechiceros dicen que Se ha mejorado la desactivación De alcance caótico Para que conserve energía de super Consistentemente Al desactivarla antes Anteriormente Alcance caótico Permitía a los jugadores Ahorrar energía de super Cuando desactivaban la super Antes de tiempo Cargando un coste fijo De energía de super Tras la desactivación Un 65% Eso significaba Que para ahorrar energía de super Tendrías que desactivarla Más o menos Durante el primer segundo De duración de la super Lo cual es Estúpido Luego con este cambio Ahora La desactivación de alcance caótico Siempre ahorrará Algo de energía de super Desactivar la super Ya no generará Un coste fijo De energía Y ahora Funcionará Como una curva La intención Es recompensar A los jugadores Por planear Hábilmente Este tipo de desactivación Por otra parte Se ha corregido Un error Por el cual El efecto de escudo Concedido al reaparecer En el crisol No anulaba Daño inmediatamente También Se ha aumentado El daño requerido Para destruir Las sogas De acechador nocturno Tras su activación Y finalmente En cuanto a esta super Se ha corregido Un error Por el cual El potenciador De las mejoras bióticas Aplicaban multiplicadores De daño en exceso Al estar En un pozo De resplandor Y de hecho Creo que esos últimos Tres cambios No tenían que ver Con alcance caótico Ahora que lo pienso Lo han juntado todo ahí Pero bueno Ahí os habréis enterado Luego por otra parte En cuanto armas Y armadura Empezando por estas Dicen Se ha corregido Un error Por el cual Las ventajas De saqueador Podían usarse Para generar munición Pesada de aliados Que causaban Accidentes Autoinfligidos Luego Se ha corregido Un error Por el cual Los fusiles De explorador De gran impacto No estaban disparando A 150 ppm También Se ha corregido Un error Por el cual La barra de impacto De los fusiles De fusión No se actualizaba Al mejorar El tiempo De carga del arma A obra maestra En cuanto Al chaleco Wisin Se ha corregido Un error Por el cual No se requerían Bajas Para prolongar El periodo De uso De la super Y también Otro error Por el cual La super No se prolongaba Después de 10 bajas O más En cuanto En cuanto A fuego cromático Se ha corregido Un error Por el cual Las explosiones Hacían menos Daño De lo esperado También Se ha reducido La cantidad De munición Que se obtenía De la ventaja Saqueador De ametralladoras Para ajustarla Con las otras Ventajas De saqueador De armas Destructivas Se ha corregido Un error Por el cual Las armas De la armería negra A veces Tenían dos Ventajas Iguales Y finalmente En cuanto A armas y armadura Perdón Las ventajas Duplicadas Se han sustituido Por los nodos De talento De cada arma Pasando al crisol Solo hay un par De cambios En general Dicen Se ha corregido Un error Que causaba Que la cima De la montaña Apareciese En niveles De poder Superiores A los apropiados Para jugadores Que no son Propietarios De los renegados Haciendo Que no se pudiera Equipar A no ser Que se sacara De las colecciones Y luego Se ha corregido Un error Que causaba Que los niveles De valor Mostraran Valores Diferentes A los del nivel Real Dice que Ese es un arreglo Puramente visual Los niveles Han funcionado Correctamente Desde el comienzo De la temporada De la fragua Pasando a Gambito En general Se ha corregido Un error En el que A veces Al equipo Equivocado Se le atribuía La derrota Del sirviente Del primordial ascendente También Se ha reducido La cantidad De munición Que los fusiles De fusión lineales Reciben de las cajas De munición Destructiva En Gambito De 5 A 3 Proyectiles Si mil del sueño Se irá recibiendo Solo 2 Proyectiles Luego Los jugadores Que moran Con menos De 2 Proyectiles De munición Especial Ahora Reaparecerán Con 2 Proyectiles Para así Aliviar La escasez De munición Especial Y finalmente En cuanto a Gambito Se ha corregido Un error Por el cual Los jugadores Estaban retenidos En la pantalla De carga Si otro jugador Estaba inspeccionando Objetos En el inventario En cuanto a la vanguardia Solo hay un par de cambios Dicen Se ha corregido Un error Por el cual Proción Mente modular Crecía 3 veces Más de lo planeado En la actualización 2.1.0 Que es lo que Os he comentado Antes Dicen Ese asalto Ha sido colocado De nuevo En matchmaking Y puede lanzarse Desde la carta extra Pasando a incursiones Y empezando con Leviathan Y sus cubiles De incursión Dicen Se ha eliminado El requerimiento De compleción De modo normal Para lanzar Leviathan En lo boramundos Y espira De estrellas En modo prestigio Así que aunque No lo hayáis Hecho en normal Podéis ir directamente Al prestigio Y en cuanto a Último deseo Se ha corregido Un error Por el cual Destiny 2 Fallaba durante La batalla Con Mordeth En cuanto a clanes Se ha corregido Un error Por el cual La ventaja De clan Héroes De Hawthorne No estaba dando La recompensa Adecuada Pasando a objetos Y economía Empezando por colecciones El colibrí exótico Ya no requiere Que seas propietario Del pase anual Para volver a adquirir Lo de las colecciones El otro colibrí exótico Conducción mimética Tampoco requiere Que seas propietario Del pase Para volver a adquirir Lo de colecciones Y el tiempo De readquisición De los shaders Se ha reducido De 3 segundos A 1 segundo Luego En cuanto a cambios En general Los engramas esenciales Ahora aparecerán Más frecuentemente Para jugadores Que tengan Menos de 550 De poder Y darán mayores Beneficios de poder Al ser desencriptados También se ha corregido Un error Por el cual El colibrí Echo del heraldo Estaba bloqueado Para los jugadores Que destruyan huevos De dragón Con varios personajes Dicen que están trabajando Para solucionar Ese error Para los jugadores Que ya han destruido Todos los huevos Antes de esta actualización En el próximo parche La 2.1.3 Planeada Provisionalmente Para el 18 de diciembre Así que está atentos Los que estéis Con ese error Luego Dicen Una semilla de luz Se ha añadido A la aparición De botín De pozo Ciego heroico Dicen El trofeo Logro Que empiece El juicio Puede ser completado Al visitar A Chur Y luego En cuanto a errores Dicen Se ha corregido Un error Por el cual El triunfo Acierta esto No se desbloqueaba Correctamente También otro error Por el cual Amanda Holiday Proporcionaba Una indebida Notificación De punto de ruta Otro error Por el cual La armadura De festival De las almas Perdidas No podía convertirse En obra maestra Otro error Por el cual Los objetos No podían convertirse En obra maestra Si los jugadores Tenían núcleos Perdón No tenían núcleos De mejora En el inventario Aunque el coste De obra maestra No requiriese Sus núcleos Y también Se ha corregido Un error Por el cual El inventario De Amanda Holiday No se actualizaba En los momentos Apropiados Y finalmente Los últimos cambios Ya En cuanto a interfaz De usuario En general Al seleccionar Una actividad Que admite Puntos de control En la carta estelar Los jugadores Ahora podrán borrar Sus puntos de control Vigentes Antes de lanzar La actividad Eso incluye Último deseo Azote del pasado Que es la nueva incursión Que saldrá El 7 de diciembre Leviathan El de Boramundos Y la espira de estrellas Es decir Todas las incursiones Y se ha corregido Un error Por el cual Los desafíos Activos No se mostraban En el nodo De la vanguardia Que es el nivel Más alto De la carta estelar Y bueno Guardianes Eso ha sido todo De nuevo Un noticiario Más largo De lo que esperaba Pero bueno Es lo que hay Vale Así os junto Todas las noticias En un mismo vídeo Y de nuevo Guardianes Como siempre Bueno sabéis Que os mantendré Informados De todas las novedades Espero que os haya gustado El vídeo Y os haya servido Ayuda Espero que tengáis Un muy buen día Suscribíos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós